Buenos días, soy la doctora Carla García, soy médico dermatóloga y hoy día les voy a contar un poco sobre los beneficios de los hilos tensores. Los hilos tensores, al generar mayor cantidad de colágeno, al activar los fibroblastos, van a hacer que estos, junto con la elastina, tiendan a tensar tu piel, ¿no? Entonces, induciendo un autolifting biológico, un autolifting natural y sumamente sutil. Una persona es candidato para colocarse los hilos tensores a partir de los 30 años, de edad de 30 a 65 años, tú eres candidato para podértelos colocar, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, por ejemplo, si no te has sometido a una cirugía en los últimos 30 días y si no tienes problemas de coagulación. Asimismo, tenemos que valorar la calidad, la tensión que tiene la piel, ¿no? Para poderte colocar. Yo quiero enfatizar que esta práctica es realmente sencilla y eficaz, ¿no? ¿Cierto? Que es para reponer el colágeno perdido, ¿no? Y asimismo, rejuvenecer tu piel, ¿no? Que conjunto, que podemos optar con otros tratamientos, que conjunto como el ácido hialurónico o un botox, conforman el trípode perfecto para un rejuvenecimiento facial extraordinario. El tiempo, ¿no? De duración de la colocación de estos hilos es más o menos de 30 minutos. Entonces, dicen, esto es sumamente sencillo, no necesita incluso de una anestesia. Es un procedimiento práctico y totalmente sencillo y tú puedes realizar tus actividades diarias naturalmente, ¿no? Sin ninguna necesidad de prolongarlas, ¿no? Porque este es un procedimiento que se lleva a cabo en 30 minutos en anestesia, no produce mayor inflamación, ¿no? Y también depende de unos pequeños cuidados que al momento de colocártelos se los va a indicar a cada paciente, ¿no?